Ese púas, aviéntate una cumbia bien chingón Cumbia, 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 cumbia Para Milano, para Milano Tira la piedra y esconde la mano Pajaro Milano, Pajaro Milano Tira la piedra y esconde la mano Pajaro Milano, Pajaro Milano Tira la piedra y esconde la mano Pajaro Milano, Pajaro Milano Tira la piedra y esconde la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!